bienvenidos todos al canal ya tenemos instalado nuestra laptop la última versión del sistema operativo ubuntu killing 22.04.2 lts con soporte a largo plazo hasta abril del 2025 ubuntu killing recuerden que es un proyecto oficial de ubuntu cuya meta es crear una variante de ubuntu que sea más adecuada para los usuarios chinos usando el sistema de escritura chino simplificado aunque ya puede usarse en el idioma de su preferencia basado en debian ubuntu como les digo de origen chino usa el escritorio ukui el cual es un escritorio totalmente ligero debido a que su entorno escritorio liviano es liviano y predeterminado ukui se desarrolla en base a cute centrándose en la facilidad de uso y agilidad puede ejecutarse de forma independiente sin depender de otros paquetes así que brinda a los usuarios una experiencia amigable y super eficiente ukui es un entorno escritorio para distribuciones de linux y otros sistemas operativos similares a unix desarrollado originalmente por ubuntu killing y como le decía basado en el marco de cute según la ranking se encuentra en la popularidad del puesto 182 según el arranque de la distro watch bueno con toda la solidez de ubuntu tras vamos a echarle un vistazo al sistema operativo pero antes que nada vamos a abrir él por acá es su panel el cual dándole clic solamente acá en este botoncito podemos desplegarlo en forma tipo genómeno así que podemos ver todos los programas que nos viene ubuntu yo le he instalado por supuesto para hacer la grabación el casa siempre le instaló el casa bueno su centro hay hay una que otros programas que no lo traduce al español me he dado cuenta que aún tiene ese efecto verdad pero viene con todos los programas importantes en este caso el por ejemplo el centro de software se llama el killing software viene con el killing vídeo para visualizador de vídeo yo le instale el reproductor vlc el cual es más potente su visualizador de documentos viene con el libero office y bueno su terminal el chat web que es para visualizar las imágenes o fotografías el killing asistente con el cual podemos limpiar nuestro sistema operativo verdad una herramienta tipo ciclinar el remina que si no me si no me equivoco era para acceso a escritorios remotos el monitor de sistema actualización con un solo clic el disco que no me discutí listo su calculadora bueno vamos a ir echando un vistazo en breve cada uno de los programas bueno pero vamos a minimizarlo y aquí podemos buscarlo según el orden alfabético también puede ser por categoría y como pueden ver viene con el navegador firefox ya lo vamos estamos abriendo y vamos a restaurar sesión bueno estamos allí ya en la página oficial de ubuntu killing punto slash index guión en el cual le he colocado en inglés debido a que la original viene en chino simplificado vamos a ver la versión del navegador firefox y como podemos ver también nos trae como todos los derivados de punto de esta última versión 22 puntos 0 4.2 con la el arquitecto el navegador firefox en su último último lanzamiento de 110 punto cero que es la versión estable recuerda que hay una versión ya que está en prueba está la versión estable bueno en la página de esta la página de ubuntu killing donde podemos proceder a bajar la imagen hizo dándole clic aquí en hizo si bien no se encuentra aquí la versión 22 puntos 0 4.2 les voy a dejar el link de la de la distro watch donde podemos bajar directamente esta última actualización verdad por supuesto que está solamente a carla llega hasta las 22 puntos 0 4 pero recuerden que se ha hecho el lanzamiento de las 22 puntos 22 puntos 4.2 si bien aquí me dice que el kernel es el 5 15 no es así pues la instalación que he hecho me parece el kernel 5.19 pero bien vamos a ver el sistema vamos a buscar aquí antes de entrar ese detalle monitor del sistema y como podemos ver tenemos la versión 22.04 punto lts llamada jammy jelly wish en su arquitectura de 64 bits recuerdo que no usan la arquitectura 32 bits la cual ya ha quedado como obsoleta el núcleo del linux el 5 punto 19 punto 0 guión 32 generí por 86 piso 64 y usa el escritorio mate bueno el escritorio es ucuino pero digamos que en basado en un mate 1.26 punto 0 y bueno en este caso me muestro el hardware la memoria el 6 que hace como a 7 de memoria ram el procesador de mi equipo y bueno el disco la información del disco vemos aquí podemos monitorear los procesos los recursos es un excelente sistema operativo realmente lo el único detalle que veo es que no tiene todo absolutamente todo traducido al español y más que todos en chino simplificado y en inglés pero en español bueno habrá que uno que otro recurso a irlos ayudando en el sistema de archivos también verdad así que bueno este es el sistema ubuntu killing 22.04 puntos lts vamos a entonces a minimizar por acá tenemos la barra de menudo en la cual que estábamos metidos y viene con el cliente de correo standard el remina que es para acceder remotamente escritorio el cliente de escritorio remoto como les decía viene con el city burner o bueno vamos a visualizarlo de manera tipo de nombre que estamos viendo hola así que aquí podemos acceder al setting donde ellos tienen su forma fíjense que aunque lo tengo en español acá dice papelera equipo etcétera el sistema no traduce todo totalmente el español pero es un sistema operativo bastante simpático bastante agradable me recuerda en algo el sorin o ese ok digamos por el acabado en la forma con que está construido el sistema aquí dándole clic al sistema podemos ir directamente y podemos ir a personalizar el touch screen digamos el mouse el touch screen ya que me cuesta eso traducirlo ok el tipo power el poder en los el equipo así que podemos hacer toda la configuración por acá aquí también podemos usar usar sus simpáticos muy buenas muy fotografías de fondo de escritorio en el cual vienen ya de manera disponible para poderlas cambiar el network vendría siendo las conexiones de pp en el proxy la cuenta la cual ha creado aquí podemos configurar nuestro nuestra fecha ahora y bueno me encuentro en caracas por supuesto son las 2 y 26 y en el área podemos también cambiar el idioma si bien yo lo he instalado en español me aparece inglés y yo he hecho la actualización como pueden ver a español de españa y ha aplicado a todo el sistema pero ese defecto es el único defecto que tiene que no me lo ha aceptado y bueno solamente queda en inglés si bien me queda en español de manera parcial vamos a minimizar aquí por favor y de manera parcela que como pueden ver si están las carpetas todo casi todo están en español solamente que alguna que otra información acceso está en inglés bien continuamos entonces por acá el update bueno para hacer un podemos hacer un backup restaurar el sistema y por aquí tenemos las notificaciones buscar y bueno la información del sistema como pueden ver es el sitio el escritorio okui aquí los niños de esto de 10 sp1 copyright bueno el kernel el 5.19.0 que le había dicho del guión 3 guión 32 generic y bueno me está usando una memoria de 7 gigas de stock y el usuario ok bueno continuamos viendo entonces de manera aquí tipo de nombre habíamos dicho que viene con el killing video que es este no tengo ningún vídeo para mostrarles en este momento el visor de documento el libreoffice vamos a darle clic al libreoffice y vamos a visual bueno el libro que si lo tiene totalmente en español fíjense bien yo creo que a medida que vayan haciendo lanzando las actualizaciones se va a ir corrigiendo este tipo de problema 7.3 puntos 7.2 el libreoffice según tengo entendido la última versión estable bueno continuamos viendo entonces por acá el remina que es conector de con escritorio remoto el terminal ok recuerda que podemos hacer la configuración y colocarlo de manera oscura el shot well que vendría siendo para visual visualizar fotografías y vídeos también el killing asisten con el cual podemos tengo entendido podemos escanear y limpiar nuestro sistema operativo me parece excelente herramienta no un asistente no actualización del sistema con un solo clic podemos buscar actualizaciones vamos a dejarlo allí mientras bueno lo está haciendo muy rápido vamos a ver bueno si me apareció una pequeña que le vamos a entrar a la actualización con un solo clic dándole clic podemos ver los detalles y él procede a hacer la instalación de esas de esos archivos que faltan acá bueno aceptar ya hemos salido continuamos entonces que no me discutir y una herramienta importante para formatear unidades de usb o flash continuando y bueno acá tenemos la calculadora no calcula bastante sencilla simpática con un poco colorido pero bueno lo importante este es el cd burn con el que podemos hacer proyectos de grabados en unidad de cd o dividir vamos entonces me cerramos el chisque para usarlo con la cámara no lo voy a hacer debido a que no me he peinado el cliente de correo thunderbird que nunca uso el contraseña y clave en la cual tampoco bueno pero podemos usarla para grabar nuestra concesión creador de discos de arranque ok excelente herramienta con el cual podemos hacer una unidad flash usb e instalar otro sistema operativo el escáner de documentos bueno en este programa de el 25 migración gestor de archivos el gestor de bluetooth el indicador del me imagino que podemos configurarlo con la con la ciudad actual en este caso caracas que me encuentro y vamos a ver qué nos aparece por allí no no me abrió no me abrió perdón vamos a decir lo podemos llamar nuevamente será éste no tampoco es ese es el remine ok bueno continuando con el teclado en el escritorio ok aquí tenemos el libro office que habíamos abierto bueno su draw su cálculo el expreso bueno imagino que es conocido por todos ustedes por acá tienen algunos juegos minas mapas de caracteres el mundo el blog de notas ok piense la rapidez sistema operativo el ritmo con el cual podemos usarlo para escuchar música reproductor de música y bueno por acá en otro juego mal sudoku el solitario es la y el bing que es llevar un momentito no me abrió bueno tiene algunos que otros fallos por allí pero bueno debe ser una herramienta para los chinos ok entonces por acá abajo tenemos él el visualizador de pantalla por aquí el acceso directo a nuestras nuestras carpetas vamos a buscar configuración para para ver qué otros colores configuración las que serían no vamos a verlo por acá por el centro de pantalla vamos a ver el set background piense que hay ciertas cosas que no lo tienen en español en los temas podemos usar el tema dark vamos a verlo como se ve en la carpeta amarilla con todo negro me gusta más claro el screen lock tipo de letra este vendría siendo la pantalla cuando se bloquea para el acceso podemos inclusive cambiarla y por aquí podemos configurar por supuesto el tiempo de espera de para que se coloque en descanso bueno que las locales 10 minutos por aquí acceso directos de los que se encuentran aquí arriba ok podemos quitarlo por ejemplo el equipo el set y menú bueno debe ser que están aquí abajo no qué raro vamos a ver sí no bueno bueno confieso que lo estoy revisando con ustedes bueno este viene haciendo la entrada del menú acá a mano derecha como le decía era para configurar buscar por dos o simplemente buscar acá por orden alfabetico o acá por categoría aquí tenemos el acceso al usuario al equipo aquí al setting lo cual podemos hacer la personalización directa ok es muy sencillo el sistema operativo y es muy pero lo que notado que es muy ligero aquí el día directamente para apagar el equipo y acá tenemos el panel el panel típico con el cual podemos acceder al calendario aquí al aquí al aquí al gestor de energía o la energía por aquí el acceso directo a al los 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 podemos conectar o desconectar. Aquí tenemos un slide de notificación, el acceso directo al Wi-Fi. Nuestros parlantes. Aquí podemos desplegar y, por ejemplo, quitar salir del remino, el remoto. Aquí tenemos el casa abierto, notificaciones, actualizaciones. Y por acá tenemos que se encuentra el equipo totalmente actualizado. Mostrar actualizaciones en verde. Me imagino que está actualizado y por acá tenemos el Bluetooth. Bien, este sistema operativo bastante sencillo. No es nada complicado. Es muy configurable, bastante ligero. De verdad que me sorprende mucho. El único detalle que le veo es que algunas que otras cosas están en inglés, aparte de que lo he instalado en español. Fíjese que cuando entramos en el setting por acá aparece que está en inglés y entonces alguna que otra 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 cosa hay que estar. Aunque lo que está allí no es nada del otro mundo. Cualquiera de ustedes lo puede saber. Verdad? Es muy configurable y bueno, es bastante sencillo. Espero les haya sido de utilidad este pequeño review sobre Ubuntu Killing 22.04.2 LTS. Recuerden que el soporte es hasta abril de 2024. Le invito a dejar su comentario, compartir el video, suscríbase, con eso me ayuda bastante y nos vemos acá en Eureka B en el próximo video. Hasta luego.